Música Señores generales de división, señores generales de brigada, señores oficiales superiores y subalternos, señores oficiales del arma de ingeniería, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, les damos la bienvenida a todos los invitados aquí presentes, agradeciendo su participación en una de las actividades por la conmemoración al centésimo cuadragésimo primer aniversario de la inmolación del Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo y Día del Arma de Ingeniería. Dando inicio el día de hoy con este magno evento, tenemos el honor de presentar a nuestros ponentes, el general de división, Francisco Antonio Vargas Baca, y el general de brigada, Juan Urbano Revilla, quienes nos discernirán el día de hoy la historia de la ingeniería militar. A continuación, como primer expositor, tengo el honor de presentar al general de brigada, Juan Urbano Revilla, quien egresó de la Escuela Militar de Chorrillos el primero de enero de 1982, obteniendo el primer puesto del Arma de Ingeniería y el diploma de honor a la mayor calificación de carácter militar de la octogésima sexta promoción de los héroes de San Juan y Miraflores. Con estudios de posgrado en el European Center for Security Studies, George Marshall, en Alemania y otros estudios castrenses en Canadá, China y Colombia. Además, es ingeniero civil en ejercicio actual en el sector privado, en la supervisión de la infraestructura vial, cuenta con diputados en universidades nacionales, maestría en administración y egresado del doctorado en ciencias sociales con especialidad en historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha servido en unidades militares de costa, sierra y selva del Perú, así como en zona de emergencia, y mucha contra el terrorismo. Entre sus cargos ha sido subdirector de la Escuela Militar de Chorrillos, director de Desarrollo Tecnológico del Ejército, director de Educación y Doctrina del Ejército y comandante general de la XXII Brigada de Ingeniería en el BRAIN. Ostenta todas las condecoraciones militares correspondientes a su rango, el cintillo de la pacificación nacional y la medalla académica del Ejército en el grado de distinguido, entre otras distinciones. Es miembro de número y directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, integrante de la benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Además, es miembro consultivo de la Asociación Bicentenario 2021. Conferencista en universidades, colegios profesionales, instituciones patrióticas nacionales y asociaciones privadas, así como el IX Congreso Nacional de la Historia 2020. Es co-actor del libro Historia del Arma de Ingeniería del Ejército del Perú, publica regularmente ensayos y artículos de historia y revistas del Perú y el extranjero, tales como Cuadernos Parlamentarios del Congreso de la República, Documenta de Historia Militar, Revista Pensamiento Conjunto de la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas, Revista de la DOGEN, Revista del Centro de Estudios Militares del Perú, Revista Vivir Bien y en el Instituto de Historia Militar Argentina, entre otras. Al presente se encuentra preparando la edición de su obra, Por la Independencia y la República, escritos de historia, guerra y sacrificio. Sin nada más, tan solo desearles que disfruten de la conferencia, le doy paz a mi general. Buenas tardes, damas y caballeros. Es un honor encontrarme en esta ocasión, siendo parte de la Conferencia de Historia del Arma de Ingeniería del Ejército del Perú, en ocasión del centésimo cuadragésimo primer aniversario de la inmolación del Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, patrono de nuestro Arma de Ingeniería, y también la fecha es el Día del Arma de la Ingeniería Militar. En tal sentido, presento mi saludo respetuoso a todos los señores generales, señores oficiales superiores y señores oficiales subalternos, en situación de actividad y retiro, que tienen a bien acompañarnos en esta ocasión. De igual manera, saludo a todas aquellas personas que se dignan a acompañarnos en esta ocasión para conmemorar las actividades del Día de Nuestra Arma de Ingeniería. Damas y caballeros, para quien les habla, hombre de armas y hombre de la ingeniería militar, constituye un honor excelentísimo el estar aquí en esta ocasión, dando inicio a las actividades de nuestra arma. Por lo tal, expreso mi agradecimiento a la organización a cargo de la Escuela de Ingeniería del Ejército, en la persona de su coronel, José Mariscal Quirós, y a la vez, expreso el agradecimiento a la presentación que me acaban de realizar y a aquellas personas que organizan esta actividad. Considero que tratar el tema de la historia del Arma de la Ingeniería de nuestro Ejército tiene una particular importancia más aún al encontrarnos en el contexto del Bicentenario de la República del Perú, donde todas las actividades de historia tienen un relieve muy especial, porque nos invitan a meditar sobre el pasado a fin de poder conocerlo y visualizar lo realizado en esta etapa republicana para prever las actividades en el futuro. Pero más aún, al revisar la historia del Arma de la Ingeniería Militar, estamos entendiendo ese pasado de los ingenieros militares y de la función de la ingeniería, que nos da a todos los ingenieros la identidad corporativa para el arma. Es decir, nosotros tenemos una obligación profesional, moral y cultural de conocer nuestros orígenes y ahí va el aporte de esta conferencia. De igual manera, nos va a servir para poder actuar en el presente, porque nos da herramientas de aquello que sucedió antes para coger de ellas lo que funcionó bien y mejorar aquello que no fue tan perfecto. Pero más aún, nos va a servir para construir el futuro, el futuro del Ejército del Perú y el futuro de la ingeniería militar, que esa es la esencia del hombre ingeniero, hombre y mujer ingeniero, crear el futuro. Entonces, esta ocasión permite todo ello, más aún, constituye un homenaje a quienes nos antecedieron y han sido los forjadores del Arma de Ingeniería. Y a la vez también es un legado para las nuevas generaciones, hombres y mujeres del arma, de la ingeniería militar, que a través de esta conferencia, a través del conocimiento de la historia, seguramente van a sacar lecciones muy valederas de aquí hacia adelante. Paso entonces a presentar la presente conferencia. Bien, solo agradecería que me confirmen si se aprecia la diapositiva. Sí, mi hija. Sí, mi hija. Muy amables. Sí se aprecia, mi general. Muy amables nuevamente. La presente conferencia tiene como base el libro de la historia del Arma de la Ingeniería Militar, segunda edición, año 2017, elaborado hace unos años y a la cual también hemos agregado las investigaciones que a lo largo del tiempo de estos últimos años se han presentado a fin de hacerla de mayor valor para todos los asistentes. Gracias. Nuevamente, expreso mi agradecimiento por la gentil presentación a cargo de la Capitán Amao. Bien, esta conferencia va a tener dos partes. La primera es el desarrollo histórico de la Ingeniería Militar en el periodo republicano de 1821 a 1930, pero conociendo en ello los antecedentes, que va a estar a cargo de quien les está hablando. y la segunda parte va a ser la Ingeniería Militar del año 1930 a la actualidad, que va a estar a cargo del señor General de División Francisco Barra Vaca, que también nos acompaña en esta ocasión. Vamos a ver cuál ha sido el desarrollo histórico de la Ingeniería Militar, teniendo en cuenta estos aspectos, los antecedentes, la Ingeniería en la Ingeniería de la República, las relaciones entre la Ingeniería Militar en la Ingeniería Civil, lo que ha sido la Ingeniería en la Defensa Nacional en el siglo XIX, la enseñanza de la Ingeniería Militar hasta inicio del siglo XX y unas breves conclusiones. Hablemos de los orígenes de la Ingeniería Militar y aquí es muy importante este tema, porque nos obliga a pensar también los orígenes de nuestro ejército. Al ser la Ingeniería un componente del ejército, también nos llega a pensar sobre cuándo se inició la Ingeniería y cuándo se inició el ejército. Y la premisa fundamental es que los ejércitos no se crean por decretos o por normas. Los ejércitos se forman, se organizan cuando los pueblos sienten la necesidad de su defensa o sienten la necesidad de avanzar para también atacar. entonces, en ese contexto, teniendo en consideración la historia y los orígenes del ejército del Perú, estos son milenarios. Estamos hablando de un ejército del Perú que es y supera mucho más de los 200 años republicanos. Es un ejército que se nutre de sus manifestaciones iniciales desde las culturas preincaicas y la ingeniería militar también lo es y lo vamos a apreciar. Este texto es muy importante, tal vez ya lo han leído, que la ingeniería militar es tan antigua como la guerra. Donde ha existido un ejército siempre se ha requerido el camino y el puente para las conquistas o las fortalezas y trincheras para la defensa, castillos, campamentos, cuarteles para las tropas. Entonces, la ingeniería militar ha existido siempre. se ha sentido de diferentes formas, inicialmente no con los fogonazos, pero sí con un trabajo técnico y un trabajo que siempre ha prestado y ha facilitado a otros componentes del ejército. Tal vez así que ningún ejército puede descartar la ingeniería para lograr una victoria. ¿Cuáles son los antecedentes oriundos? Si nos vamos a la primera manifestación de preincaicas encontramos pues que ya desde la cultura chavín mil años antes de Cristo tenemos culturas civilizaciones teocráticas, es decir, donde la religión es la base para el desarrollo de una civilización y tenemos templos ceremoniales, pero estos templos están asociados a manifestaciones de guerra, como aparece en la diapositiva, por ejemplo, un guerrero agarrando una cabeza. Esas son las primeras manifestaciones que se van desde esa época tan antigua manifestaciones de guerra. Aquí también lo vemos en el templo de Sechín en el cual podemos apreciar de que están las representaciones de mutilaciones humanas, ¿no? hay partes de cuerpos acá, cabezas, brazos, piernos, ojos, es decir, la guerra siempre ha estado presente en las primeras civilizaciones. Con el avanzar del tiempo tenemos pues de que ya vienen otras culturas dentro de los cuales tenemos la cultura chimú, que es del año de mil a mil doscientos después de Cristo, donde ya aparecen fortalezas, como la que se aprecian en la fotografía de Paramonga. Entonces aquí apreciamos ya elementos que apuntan hacia la seguridad de quienes están habitando este tipo de fortalezas. Y de ahí pasamos a la época incaica, donde las manifestaciones ya son más claras, son más precisas. La fortaleza de Saksahuamán es una manifestación clarísima de lo que es un sistema de defensa. Garcilaso la Vega ya decía que esta era una de las obras más soberbias de los cintas reyes del Perú y que a la vez fue casa del sol de armas y de guerra, como también templo de oración. Es decir, la teocracia junto con la guerra eran elementos comunes desde la antigüedad en la época incaica mucho más. Otro ejemplo está en Ollantaytambo, que aquí empezamos ya construcciones precisas. Entonces, estas construcciones son elementos que tienen un carácter técnico, no es rudimentario, no son construcciones al azar, sino son construcciones que empiezan a tener un sentido de perfección en su momento de la antigüedad y defensa y protección. Y llegamos aquí a la cultura incaica en lo que significa la máxima expresión de lo que es el poderío de un imperio. el camino incaico sabemos que recorrió todo el espacio de lo que es el actual Perú, más Ecuador, Colombia, Chile y parte de Argentina. Este camino se dio para proyectar y por aquí discurrían los ejércitos tanto en zonas planas como lo apreciamos acá como en alturas. Es decir, aquí hubo una obra de ingeniería para poder avanzar y conquistar. Es más, esos caminos subsisten hasta la actualidad y no solamente ellos, fueron empleados durante la época de los incas y fueron empleados también durante la época de la independencia. Los ejércitos de la independencia y de la contraindependencia de los realistas y patriotas se desplazaron por otros caminos. Esos eran los lugares por donde se desplazaban. Fue los caminos incaicos que sirvieron previamente para expandir el territorio. Aquí nosotros decimos que el ejército incaico fue un ejército de infantería. Netamente a pie conquistó todo ese territorio pero lo hizo sobre elementos de construcción y de ingeniería como son los caminos y también los puentes. Los puentes aquí tenemos una particularidad muy grande. Aquí nos desapreciamos de que los incas desarrollaron desde el cuarto toinca maitacapa como lo escribe Garcilaso la Vega en los comentarios reales puentes que son famosos y que han llamado la atención a todos los viajeros del siglo XIX y si en el siglo XIX servían estos puentes imagínense cómo fue en la época de los incas. Aquí empezamos a la izquierda el puente sobre el río Apurímac podrán ver la gran altura sobre la cual se ha construido este puente y es un puente de maromas de crisnejas o de mimbre llamémoslo así puentes rústicos pero que fueron fundamentales. Acá vemos otra imagen del puente sobre el río Campas de igual manera con la misma estructura y aquí el detalle donde está la plataforma y cómo este puente se aprecia aquí a una persona que está caminando en el fondo se ven dos personas que es un puntito prácticamente es una hamaca y las aves están debajo del puente para que vean la altura. Esto sorprendió en 1853 y en 1869 sorprendió al presidente Orbegoso cuando viajó al Cusco que decía que pasar ese puente era una proeza casi sobrehumana en esa época 1834 pero si retrocedemos más aún sobre estos puentes discurrieron los ejércitos patriotas Canterac cuando pierde en la batalla de Junín hace una retirada fragosa se repliega lo más rápido posible desde los campos de Junín hasta llegar al Cusco y transcurre el puente del río Pampas que percebemos aquí y corta el puente del río Pampas perseguido por las montoneras patriotas lo cuenta así en su libro Memorias de las armas españolas en el Perú y luego se va hasta el río Purímac y corta nuevamente este puente del río Purímac para que se vea el valor estratégico que han tenido estos puentes desde sus inicios incaicos durante la lucha republicana durante los primeros años de la república e inclusive hasta hoy lo apreciamos en documentales etcétera esto se complementó con los tambos que los tambos a la luz también de los cronistas de la época eran definitivamente depósitos y almacenes para el ejército que iba a la guerra y depósitos para las tropas que ahí se asentaban y no podían ir a otros lugares que no sea ese depósito para eso servían los tambos y se aprecian construcciones que hasta la actualidad están allí presentes manifestaciones claras de la ingeniería en la proyección de la conquista caminos puentes y tambos pero también tenemos antecedentes hispanos y estos inician desde el siglo 17 el siglo 18 y el siglo 19 en el siglo 17 por ejemplo tenemos el amorellamiento de la ciudad de Lima es decir la defensa de los dominios del virreinato en principio eran hacia solamente los sectores que estaban poblados y tenemos hasta hoy vestigios de la muralla de Lima así se pensaba en el sentido de la defensa primero defender las ciudades pero a la vez transcurre el tiempo y en el siglo ya 18 que es el siglo de oro de la ingeniería militar española se dice así porque empiezan a construirse una serie de fortalezas en los principales puntos como por ejemplo en el Callao el Real Felipe que se construyó desde 1747 a 1774 27 años duró la construcción de esta fortaleza que fue ya con la tecnología los conocimientos que vinieron del continente europeo pero que se asentaron aquí en el territorio tanto en la zona del Callao también está en Cartagena Portobelo todo un sistema de defensas ese era el sistema borbónico de defensa porque se preveía de que los dominios españoles iban a ser atacados por mar entonces había que colocar puntos fuertes de defensa como lo es el Real Felipe y fue también fundamental durante la época de la independencia la obtención del Real Felipe era siempre un objetivo militar por conseguir pero existen también otros antecedentes hispanos que son muy importantes a tener en cuenta las reformas borbónicas que se aplican en el siglo XVIII empiezan a dividir los territorios del continente americano si antes el gran virreinato del Perú era desde Panamá hasta el estrecho de Magallanes aparecen nuevos virreinatos como el de Nueva Granada en 1739 la Capitanía General de Venezuela después la Capitanía General de Chile y el virreinato del Río de la Plata en 1776 es decir hay un una desmembración o segregación del territorio original de lo que fue el virreinato del Perú pero a la vez esta política fue impulsada por los reyes de España bajo dos conceptos el principal con Carlos III que es el despotismo ilustrado ¿qué significaba esto? significaba de que ellos visualizaban el desarrollo de sus dominios a través primero de la agricultura es decir la teoría fisiocrática que después Keynes la trae a la actualidad la agricultura después la ilustración o sea el siglo de las luces el conocimiento y por último un absolutismo fuerte férreo del rey eso es el despotismo ilustrado y para ello se tenía que contar con elementos militares para que puedan dar la seguridad a los reinos incluidos los virreinatos y sobre todo para el desarrollo aquí comprometen a la ingeniería militar para el desarrollo de esos estados que existen todavía a nivel de reinos y se reorganiza el Real Cuerpo de Ingenieros en 1774 y aparecen las plazas y fortificaciones del reino que hemos visto en la lámina anterior aparecen academias militares y aparecen caminos puentes edificios de arquitectura civil y canales de río y navegación era la ingeniería militar la que llevaba el progreso de los pueblos en la época del siglo XVIII en Europa y que también se trasladó aquí al continente americano el rey Carlos IV también de la dinastía borbónica afrancesada a partir del año 1801 empieza a dar a darle organisticidad hacia los cuerpos de ingenieros y crea el Real Cuerpo de Ingenieros de España e Indias es decir ya se empieza a complementar empieza a pensar en ambos ambas partes territoriales ¿no? y en 1803 se crea el Regimiento Real de Zapadores y Minadores es decir la idea de la ingeniería militar ya digamos entrando a la modernidad proviene pues también del antecedente hispano y la ordenanza del 11 de julio de 1803 habla de prescripciones para las ramas y del servicio del arma y aquí una primera primer punto a tener en cuenta se decía cuerpo de ingenieros y había arma de infantería y caballería y artillería y se decía cuerpo porque inicialmente eran solamente los jefes los oficiales los que componían este cuerpo posteriormente al asignarle unidades de tropa ya se convierte en armas como pasó en los años posteriores bien veamos la ingeniería y la iniciación de la república ya una vez en el tramo de conseguir la independencia que todavía no se tenía pero se estaba peleando por la independencia San Martín estableció el protectorado y en el protectorado se emiten una serie de disposiciones para el gobierno del territorio que en ese momento había parte del territorio libre pero habían disposiciones y tenían que cumplirse y también ya estaba aquí esa función que se le empieza a asignar a la ingeniería militar en este decreto de 1822 habla sobre los ingenieros militares donde dice que van a tener a cargo la inspección de los ramos de ingenieros de las obras civiles y edificios públicos cuyos costos se hagan con fondos municipales o del estado caminos zanjas cercas terraplenes esplanadas puentes públicos cañerías etcétera jueces de agua y policía también es decir el desarrollo el progreso inicial lo tiene la ingeniería militar no aparece por aquí todavía la ingeniería civil pero la ingeniería militar además de estas tareas de progreso y también bajo el mando de un comandante general de ingenieros establecido continúa con los asuntos de fortificación y defensa a la vez que tiene que hacer asuntos digamos de baja policía es decir hermosear pueblos consultando su utilidad y conveniencias más levantar los planos de todo lo que son obras y edificios públicos aquí tenemos también una consideración muy especial todo organismo se debe de evaluar a través también de su centro de formación para poder determinar qué tan importantes son y a través del tiempo han querido institucionalizar la institución y tenemos que apreciar de que para la enseñanza militar donde se requería enseñar sobre ingeniería militar han existido a lo largo del siglo XIX antes de nuestra escuela militar de Chorrillos siete centros de formación dos primeros en 1823 y 1826 que no funcionaron creados por Mariscal Riva Güero y Santa Cruz esa época era todavía muy convulsionada por la independencia no funcionaron pero hubieron cinco escuelas militares que sí funcionaron y nosotros como hombres provenientes de nuestra alma mater debemos de conocer y reconocer que también existieron cinco escuelas militares a lo largo del siglo XIX y que ahí se dio formación militar ahí se dieron cursos militares tenemos en 1830 la escuela militar de Mariscal Agustín Gamarra que funcionó cuatro años porque después vino la época convulsionada de los primeros años de la república lo vamos a hablar un poco más adelante de ahí Mariscal Ramón Castilla crea el instituto militar que funcionó también cuatro años terminó el gobierno de Mariscal Ramón Castilla y se cerró por también problemas y avatares políticos pero nuevamente reapertura Castilla el colegio militar naval que funcionó durante ocho años y también tenemos que transcurre el tiempo se cerró ese colegio y se creó el colegio militar el presidente Manuel Pardo y Lavalle en 1872 que funcionó también durante siete años y solamente se cerró por la guerra con Chile y posteriormente en 1889 el colegio militar llamado de Guadalupe que lo crea el general Andrés Avelino Cáceres que funcionó también cinco años y por los avatares de las luchas con los perolistas se cerró esta escuela entonces veamos que aquí hubieron escuelas que funcionaron de aquí han salido presidentes como José Balca ¿no? y también por ejemplo en el último colegio militar de Cáceres el Mariscal Benavides fue formado aquí esto para rescatar nosotros a través de nuestra historia que la enseñanza militar ha existido se perfecciona después se moderniza con la llegada de la misión militar francesa pero lo peruano está aquí y sí se hizo y hubiera un curso de ingeniería militar también como fortificaciones castramentación que era el diseño de los los cuarteles lo que es acuartelamiento y planos en su mayoría más topografía bien conocemos nosotros ya a la perfección la misión militar francesa cuando llega y se tiene una evolución institucional significativa y había un oficial encargado de artillería e ingeniería que era el teniente coronel Armando Potín y posteriormente tenemos en 1898 la escuela militar de aplicación que se transforma posteriormente en nuestra querida escuela militar de chorrillos aquí tenemos que la ingeniería militar y la enseñanza militar en el transcurso del siglo 19 al siglo 20 también propende a la creación de unidades de tropa en el estado mayor general se crea una división de ingeniería en el año 1906 con un grupo de artillería a pie y zapadores existía todavía una unidad entre la ingeniería y la artillería pero en 1910 se crea un grupo de zapadores que es el que da inicio al primer batallón de ingenieros lo vamos a ver también poco más adelante y en la escuela militar se crea una división de tropa donde se incluye una sección de ingeniería y a partir de 1923 se crea la escuela de clases de ingeniería la ingeniería también en el siglo 19 como indiqué propende al progreso nacional en este periodo de 1827 de 1844 fue un periodo que se requería afirmar la soberanía nacional era un periodo de inestabilidad interna y externa muy difícil en 1827 se tuvo que hacer retirar a la fuerza de las tropas gran colombianas que todavía habían permanecido aquí luego de la retirada de Bolívar en 1828 el presidente Gamarra todavía no era presidente era general ahí el presidente era la mar invade Bolivia Gamarra para obligar el retiro de las tropas gran colombianas que estaban allí con Sucre porque eran ya una amenaza para el desarrollo del Perú pero en 1828 y 1829 nos declara la guerra la gran Colombia y tenemos una guerra ahí que se produjo en 1836 al 39 tenemos la guerra de la confederación Perú-Oliviana en 1841 el presidente Gamarra invade Bolivia muere en Gavi y en 1842 los bolivianos invaden al Perú pero son rechazados entonces este periodo es el periodo de la afirmación de la soberanía nacional muy difícil y por ello hay que entender que el progreso también fue difícil sin embargo al final se mantuvo un Perú unitario como gobierno de Castilla y ese Perú se logró gracias a las luchas en las cuales estuvieron hombres de armas en particular hombres del ejército aquí es donde dice Basadre que si el Perú no se desintegró fue gracias al ejército continuando con el progreso en el año 1845 tenemos que establecer decretos para que se efectúen los levantamientos de los caminos y departamentos de las provincias y aquí están los ingenieros militares que tienen asignados departamentos sobre los cuales deben de levantar los respectivos planos tanto en Puno Lima Callao Chiclayo Piura Moquegua Huancabelica Ancash Junín La Libertad y Ayacucho todos oficiales de ingeniería pero haciéndoles ver que son ingenieros facultativos es decir ingenieros que tienen esa nominación y que se les otorga grado militar en 1848 el presidente Ramón Castilla restablece la comandancia de ingeniería con todas las facultades que había dado San Martín en el año 1822 entonces se establece un comandante del cuerpo de ingenieros que fue el coronel José Domingo Espinar que dio mucho impulso a la ingeniería y al progreso del país en este momento porque esa era la función de la ingeniería general el progreso del país aquí es muy interesante que en el año de 1849 el ministro de entonces de guerra José María Raigada pide la creación de dos compañías de zapadores es decir ya viene el germen del arma así como un nuevo cuerpo de ingenieros un arma especial así lo denomina con un triple propósito en provecho del ejército cuando entras en guerra en tiempo de paz empleándose en la conservación y reparación de las fortalezas existentes y para instrucción de zapadores de milicias para prestar beneficios y servicios en caso de incendio inundaciones y otros propósitos incluyendo el de policía urbana definitivamente que todos estamos pensando que prácticamente aquí están las funciones de la ingeniería militar que mantenemos hasta la actualidad y efectivamente es así la ingeniería militar para la defensa nacional en tiempo de guerra la ingeniería militar para el progreso en tiempo de paz y la ingeniería militar también en defensa civil miren la concepción desde esa época que se tenía sobre el empleo del arma de ingeniería militar en 1851 en 1855 el presidente Rufino Echenique adquiere el primer puente metálico para instalarlo sobre el río Lurín y quien lo instala es el coronel de ingenieros que ya estaba a cargo de la comandancia del cuerpo de ingenieros José Álvarez y Tomás ¿no? y este es el periodo pues del auge del guano y la denominada por basadre prosperidad falaz donde viene un crecimiento pues de poblaciones dinámica industrialización ferrocarriles y otros esto a su vez es importante porque ya se empieza a visualizar que la ingeniería militar no va a tener la capacidad y va a escapar de sus funciones tener a cargo ya todo el desarrollo civil ¿no? muy creciente en el siglo a mitad del siglo XIX y donde se requiere pues este otros 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 espacios más dinámicos tal vez así que el presidente Rufino Echenique contrata ingenieros ya de Europa que van a venir y van a dar ya el nacimiento a la ingeniería civil como lo vamos a ver más adelante esta fotografía del puente que guijana en el Cusco es una fotografía actual es un puente construido en 1850 dispuesto por el comandante coronel Espinar Domingo Espinar mencionado anteriormente y que existe en la actualidad bien vamos a ver entonces las relaciones de la ingeniería militar y la ingeniería civil en el año 1852 como indiqué el presidente Echenique dispone de la contratación de ingenieros extranjeros al servicio del Estado para que puedan encargarse ya de los trabajos públicos de ingeniería y tal vez decir que se contratan dos ingenieros tres ingenieros acá dos franceses uno polaco que están ahí en la diapositiva y lo importante es empezar a apreciar de que estos profesionales son denominados profesionales de artes liberales y empieza ya a existir una separación de lo que son ingenieros civiles de los ingenieros militares ya los ingenieros civiles empiezan a tener ya a cargo tareas propias para el desarrollo del Estado ya sea de manera sirviendo para el Estado como dice acá y también de manera particular privada y los ingenieros militares continúan con su tarea correspondiente la ingeniería militar disminuye su participación en las obras públicas como he mencionado entonces es aquí que de la ingeniería militar surge la llamada ingeniería civil es decir para distinguirse de lo militar y las necesidades del Estado son cubiertas por la ingeniería militar en aquellas actividades relacionadas a la defensa y aquellas actividades no involucradas a la esfera militar ya se asignan a componentes de lo que hoy conocemos como ingeniería civil es decir existe una ingeniería de tres de tres ramas o dos llamémoslo así y la segunda que se desdobla la militar que es la primigenia originaria desde mucho tiempo atrás como hemos visto y la estatal o particular que ya empieza a ser asignada y llevada por los ingenieros civiles se crea en el año 1853 una comisión central instituto de ingenieros civiles para empezar a calificar a los profesionales pero lo importante es que ese año se crea una escuela de ingenieros civiles que aunque no llegó a funcionar todavía mantiene cuatro grandes áreas y dentro de ella vías irrigaciones fortificaciones permanentes o sea todavía está unida la ingeniería militar aquí pero en 1860 se aprueba el reglamento del cuerpo ingeniero y arquitecto del estado para que se encargue de todo lo que son las obras públicas y aquí se agrupan tres ramos vías geografía y minas ya no aparece fortificaciones es decir se empieza a separar la ingeniería militar de la ingeniería civil cuando la ingeniería civil se queda con esto y la ingeniería militar está en otro lado pero a la vez es muy importante la creación de la escuela de ingenieros la actual UNI en el año 1876 y lo vamos a ver por qué el primer director de la de la UNI y fundador en esa época llamada Escuela Especial de Ingenieros de Construcciones y Minas fue Eduardo Dejavich Eduardo Dejavich fue un polaco que falleció aquí en Lima radicado en Lima este polaco había sido oficial del ejército ruso había estudiado en la academia de artillería y de ingeniería la academia militar en San Petersburgo es decir había sido parte del ejército de los Zares pero después se fue a Polonia y combatió como polaco contra los rusos estudió en la escuela de puentes y calzadas de París ahí fue como ingeniero civil y fue contratado por el Estado peruano trae ingenieros profesores y lo principal es que se debe reconocer que estableció una característica militar dentro de la escuela de ingenieros y lo vamos a ver más adelante lo que he dicho y a continuación la ingeniería militar en la defensa nacional en el siglo XIX ¿cómo participaron? tenemos grandes hitos uno de ellos es el combate del 2 de mayo de 1866 ahí hubieron fortificaciones que lo apreciamos en la diapositiva ¿no? todos los parapetos las defensas que se hicieron en toda la costa del Callao estas fortificaciones estuvieron a cargo de ingenieros civiles pero también de los facultativos que tenían grado militar como Felipe Santiago Arancibia ¿no? y acá está Ernesto Balinowski que había venido del extranjero esto lo refiere Basadre muy a la perfección y lo conocemos por lo cual no voy a entrar tanto en detalle pero hubo también minas flotantes es decir eran una suerte de polvorines pequeños ¿no? o sea recipientes con pólvora y salitre que eran lanzados para tratar de llegar a las naves enemigas ¿no? en este caso de España en la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia en la defensa de Pizagua se construyeron parapetos ¿no? rellenados con sacos de arena y mucho con salitre estos fueron hechos por las tropas de infantería pero aquí está pues que la defensa y la ingeniería y la infantería van de la mano desde un principio y se puede apreciar de esa manera y en la batalla de Arica conocemos a la perfección que el morro estuvo minado y a cargo de ellos fue el ingeniero Teodoro Teodoro Elmore a través de una triple red de estas minas ¿no? pero a la vez fue muy corto el tiempo y no fue eficiente sin embargo estuvo allí y este ingeniero Teodoro Elmore fue profesor de la escuela de ingenieros que anteriormente he mencionado En la pantalla de San Juan y Miraflores definitivamente la ingeniería militar tuvo una participación a través de la construcción sumaria de la línea de defensas lo conocemos a través de los reductos ¿no? que tuvieron en algunos más y en otros menos capacidad defensiva hubo caminos puentes algunas zanjas parapetos de piedra y cargas explosivas más trincheras que se colocaban entre los pasos ¿no? conocemos el desenlace de la batalla de San Juan y Miraflores pero aquí también hubo ingenieros como por ejemplo Teobaldo Eléspuru que era un ingeniero que peleó en la batalla de San Juan y Miraflores y continuó durante toda la campaña de la resistencia con el general Cáceres es decir que el batallón de ingenieros de combate 10 que en una época estuvo en Chayapalca llevaba el nombre de Teobaldo Eléspuru ese batallón se desactivó y pasó a ser el batallón 116 de desactivación de minas se perdió el nombre pero hay personajes que no debemos olvidar ingenieros militares que pelearon por la defensa del país y muy particular cómo se organiza los ingenieros de la reserva porque la batalla de San Juan y en particular la de Miraflores fue la batalla de la reserva de Lima y hubo sección de ingenieros en el Estado Mayor General y ahí tenemos jefes subjefes adjuntos y amanuenses que estos son oficiales pero a la vez son ingenieros que se les da el grado militar para que puedan pelear en la defensa de Lima pero a la vez vean la característica de que se mantiene una jerarquía entre el jefe que tiene una jerarquía sobre su jefe la adjunta y la amanuense el ayudante y en la ingeniería civil hasta la actualidad existen jerarquías el jefe de supervisión el jefe de tramo el especialista el asistente etcétera se mantiene siempre una jerarquía y siempre una jerarquía cuasi militar como manifesté hace unos momentos el Estado Mayor de la Reserva acá ha estado estuvo como jefe el Coronel Francisco Pasoldán que era profesor de la Escuela de Ingenieros más otros oficiales en los grados que he mencionado el Ejército de la Reserva tuvo 10 compañías de ingeniería en cuadros es decir existían los oficiales y en la quinta compañía estuvo el como teniente Bartolomé Trujillo que era profesor de la Escuela de Ingenieros y falleció en la Batalla de San Juan perdón en la Batalla de Miraflores y aquí tenemos a nuestro patrón del arma de ingeniería Pedro Ruiz Gallo que se inmola un 24 de abril no voy a entrar en detalle de su biografía que lo va a exponer nuestro señor General Vargas pero sí quiero presentarles aquí la fotografía original que fue encontrada en los archivos de la Biblioteca Nacional del Perú en ocasión de la escritura del libro de nuestra arma y así se encontró con todas esas fallas esa antigüedad esa descomposición pero esta es la fotografía original de nuestro patrón del arma de la ingeniería militar van a ver más adelante cómo se restauró y cómo ocupa un lugar preferencial en nuestra escuela de ingeniería ese pues Pedro Ruiz Gallo que se involó frente al ataque de los chilenos en la guerra infausta del año 1879 al 1883 cómo es la enseñanza de la ingeniería militar y aquí vamos a vamos a ver la relación que tiene con la ingeniería civil también en el año 1894 después de la guerra con Chile es la escuela de ingenieros quien propone ampliar la enseñanza de estudios militares es decir que ingresen estudios de ingeniería militar y el ingeniero Federico Villarreal que había peleado en la batalla de Miraflores es elegido senador era suplente pero es elegido senador y presenta un proyecto para creación de la sección de ingenieros militares sin embargo estando ya en el filo del gobierno de Cáceres con el gobierno de Pírola queda sin efecto no se logra concretar esto por la vorágine política es más en el año 1907 1909 insisten en la escuela de ingenieros para que se cree una sección de ingenieros militares adicional a lo que ya había pero no prosperó estas cuestiones las llevó el ingeniero Teodoro Elmore el que estuvo en el morro de Arica sin embargo se establecieron cursos de ingeniería cursos básicos que vamos a ver más adelante fortificaciones topografía planos etcétera y aquí viene el punto de quiebre que yo lo quiero mencionar y detallarlo un poquito más que es que en el año de 1910 el Perú ingresa en una tensión internacional muy grave en su historia y que debe ser reconocida porque muchas veces es olvidada porque también viene a ser el disparador de la ingeniería militar como consecuencia de todo ello en el año 1910 Ecuador pretende desconocer el fallo arbitral que iba a dar el rey Alfonso XIII Alfonso XIII que iba a dar el fallo arbitral en relación a los problemas de Jaén y Mainas había sido decidido se sabía que el fallo iba a ser favorable al Perú y Ecuador lo pretendió desconocer Chile a su vez alentaba a Ecuador porque teníamos con Chile el problema de las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá que permanecían en poder todavía de Chile y el Perú tenía que la intención todavía de recuperarlas y solamente un año antes Bolivia también había tenido problemas en cuanto a la delimitación en el sector del río Madre de Dios ese año 1910 la tensión fue muy grande desde el Estado siendo presidente Augusto B. Leguía que también había peleado en la guerra con Chile estuvo en San Juan como sargento se dispone a una movilización miren este afiche de la revista Variedades del año 1910 una movilización ejemplar que debe de servir a toda a toda la comunidad peruana en general asistieron todos en esta fotografía de la derecha este último joven oficial es Manuel Prado Manuel Prado y Ugarteche que va a ser después dos veces presidente aquí está Manuel Ola Begoia Felipe Barrera y la OZ diplomáticos es decir toda la juventud peruana a nivel nacional sin distinción de clases acudió a la movilización del año 1910 fueron a la escuela militar y a los cuarteles aquí les muestro en esta fotografía inferior un obstáculo de una pista de combate de ese entonces llamémoslo así este obstáculo se llamaba el pórtico el pórtico y ahí ustedes aprecian a los oficiales preparándose ¿no? a los jóvenes preparándose y este era el terror casi no lo podían pasar y uno de los peruanos que estuvo aquí en esta movilización fue Abraham Valdelomar quien escribió desde la escuela militar y permítame leer lo que decía Abraham Valdelomar sobre la escuela militar en su en su libro ¿no? en sus novelas ¿no? Argelina al viento decía Abraham Valdelomar la escuela militar es una de las mejores instituciones con las que cuenta el país más adelante el domingo asistimos al patio norte de la escuela la sensación intensa e indescriptible del saludo a la bandera bien vale un par de meses de trabajo y hasta las penas de una guerra dice después fue un momento del más santo patriotismo una comunión hacia un ideal impecable un compromiso mudo con un símbolo luego decía un toque de corneta ha rasgado los aires y yo dejando dos ojos negros al momento de tener que que reincorporarse he corrido bajo mi argelina que agite el viento a reunirme con mis camaradas después la formación y el eco sordo de la marcha un dos un dos se pierde bajo los sauces y se va a morir entre los espejos entre los espesos muros de la escuela escuela militar de chorrillos 11 de abril de 1910 Abraham Valdenomar publicado al día siguiente en el diario de Lima así la sociedad valoró lo que era la enseñanza militar y la defensa nacional los ingenieros militares fueron movilizados y aquí tenemos que los ingenieros después de asistir ya sea al cuartel Santa Catalina o al cuartel El Arsenal que quedaba en el Callao ahí al costado del Real Felipe ya desaparecido ya los ingenieros los ingenieros que eran de la escuela de ingenieros empiezan a recibir instrucción como ingenieros zapadores y al término de la cual reciben despachos de alferes de ingeniería de reserva así se la llamaba en el año 1910 inclusive el año este año fue tal el fervor patriótico que se crearon una serie de unidades en todo el país como mencioné aquí tenemos al general ministro de guerra Pedro Muñiz Sevilla que hizo mucho por la ingeniería militar fue el que dispuso la creación del grupo de zapadores junto con el grupo de artillería que pasó a ser batallón de ingenieros envió oficiales a estudiar al extranjero como el mayor zapater y otros más y aquí tenemos que está entregándole la bandera al teniente coronel Ruiz jefe de la unidad de zapadores que fue movilizada al norte en ese año que estuvimos a un pie de la guerra bien pero qué pasa a la vez por qué se gatilló acá la ingeniería militar como mencioné si los pedidos anteriores no funcionaron no prosperaron inmediatamente después del año 1910 del casi guerra el siguiente año el 11 la escuela de ingenieros se crean cursos para formar oficiales de reserva de artillería e ingenieros militares gracias al decreto supremo del estado del 14 de marzo estando el presidente le guía se establece entonces la enseñanza militar en la escuela de ingenieros muy interesante lo que dice aquí el artículo cuarto no para que sean nombrados de reserva en el arma no tenían que estudiar en los tres últimos años en tercero cuarto y quinto año y según ello no le daban despachos de alfereces de reserva después de recibir el diploma de ingeniero y haber efectuado el periodo de práctica de dos meses en el cuerpo así era antes pasan los años y miren el artículo quinto que decía en principio los alumnos de la escuela de ingenieros todos sin excepción se tenían que dividir entre artillería e ingeniería militar los de ingenieros los ingenieros civiles que estudiaban la especialidad de minas se iban a artillería los ingenieros civiles que estudiaban construcciones civiles mecánicos electricistas industrias y arquitectos más constructores se iban al arma o se iban a la ingeniería militar a la especialidad de ingeniería militar ¿no? entonces los cursos eran obligatorios la escuela de ingenieros no va a dar ningún título profesional si es que no han rendido los exámenes militares ¿no? pero además los ingenieros que obtengan despachos oficiales poseerán de las preeminencias que otorga la ley para los militares era un verdadero aliciente a tener en cuenta y aquí está el plan de instrucción del año 1912 si el año anterior era solamente los tres últimos años en el año 1912 fueron durante los cinco años que estudiaba un ingeniero en esta escuela de ingenieros tenía que estudiar cursos militares ustedes aprecian ahí no lo voy a leer tan al detalle está la instrucción común en el primer año y está los cursos de ingeniería militar desde el segundo tercero cuarto y quinto año como ustedes pueden apreciar desde reglamentos palomas mensajeras acá está el antecedente de las comunicaciones fortificaciones equitación también todos los ingenieros tenían que estar a caballo siguen las fortificaciones material de artillería ingeniería militar fortificaciones puentes militares ferrocarriles etc el ejército tenía una relación muy grande con estos ingenieros que eran alumnos les daba el uniforme gratuito para las clases y prácticas tanto en los cuarteles de artillería o de ingeniería y el ejército también enviaba a oficiales para que den conferencias y los alumnos de ingeniería iban a hacer visitas a los cuarteles esta es una foto de alumnos de de escuela de ingeniería de ingenieros civiles todavía de la lo que llamamos la uni en el año 1911 y que pensaban los propios estudiantes de ingeniería de esa época dice así no existiendo un instituto de ingeniería militar en nuestro país se comprende perfectamente la necesidad de aprovechar de los conocimientos científicos que los alumnos de nuestra escuela adquieren durante su permanencia en ella y ampliarlos con algunos cursos militares de manera que cuando llegue el momento todos estos conocimientos se puedan emplear en la defensa y seguridad de la nación editorial revista de ingeniería número 2 el año 1913 en esta escuela de ingeniería qué gran lección de unos estudiantes de ingeniería a favor de la defensa y seguridad nacional y nos motiva a pensar en la actualidad del año 1911 a 1927 la instrucción militar en esta escuela de ingenieros alcanzó grandes resultados hubo oficiales de reserva de egresados 168 de ingeniería militar más oficiales de artillería en total casi 300 aquí tenemos una fotografía de aproximadamente el año 1920 aquí en la flecha roja está el profesor Teodoro Elmore y aquí atrás están todos los alumnos uniformados e inclusive por ejemplo acá se aprecia con espada uno de ellos aquí podemos ver a la derecha este uniforme de un ingeniero oficial de reserva que fue el ingeniero Alberto Regal Matienzo un ingeniero de mucha preponderancia para la ingeniería civil que fue profesor en la escuela militar de Chorrillos e historiador lo que he comentado sobre los puentes los caminos es parte de la obra de Alberto Regal Matienzo y también que escribe mucho sobre el gobierno de Castilla en el año 1924 la escuela de ingenieros desfiló para el centenario de la batalla de Acucho y los alumnos del quinto año lo hicieron portando su espada como han visto en la fotografía anterior era para ellos un honor ser portador de la espada tenemos que de manera paralela paralela estoy diciendo a la vez que ya funcionaba la escuela militar de Chorrillos en 1921 se crea la sección de oficiales alumnos de ingeniería oficiales alumnos eran oficiales no CAEX oficiales y por concurso iban oficiales de otras armas iban ingenieros ya profesionales y los alumnos a partir del tercer año en la escuela de ingenieros aquí fueron para ser oficiales de ingeniería y hubieron unos muy muy importantes veamos esta foto desde el año 1924 aquí están ya los cadetes de la escuela militar de Chorrillos como los conocemos y los llevamos nuestro uniforme hasta hoy ¿no? y en el año 1928 ya se activa el arma de ingeniería en nuestra escuela militar paralelamente también continuaba la enseñanza de la ingeniería militar en función de los conflictos porque todavía no era posible completar todos los cuadros y así como en 1910 hubo una movilización en el año 1933 a raíz del conflicto con Colombia también se movilizaron oficiales de reserva de ingeniería es decir ingenieros civiles graduados que ya habían recibido pues el despacho ¿no? de ingenieros civiles de reserva o de ingenieros de reserva o alfeeles de reserva y fueron destacados a los batallones y estuvieron durante tres meses aquí en la fotografía está al centro el teniente coronel Felipe de la Barra ¿no? y están los alumnos de las escuelas de ingeniería y agronomía en una clase impartida en la escuela militar de Chorrillos el año de 1933 durante la década de 1930 como he mencionado los ingenieros del quinto año de ingeniería podían ir a la escuela militar y ya se graduaban como sustenientes de ingeniería de efectivos un caso de ellos es por ejemplo del general recordado Luis Trigoso Reina uno de los seguidores del general Marín en el CAE él fue procedente de la escuela de ingenieros que en el quinto año pasó a la escuela militar y tuvo un oficial de mucha trascendencia en el arma paralelamente desde el año 1930 tenemos que los oficiales de ingeniería egresan en promociones hasta la actualidad y aquí una fotografía de la escuela antigua ¿no? donde forma nuestro querido y glorioso batallón de caetes fotografía del año 1938 culmino con unas conclusiones que me permito dar lectura el origen de la ingeniería es tan antiguo como la guerra y el origen de los ejércitos en nuestro territorio ejércitos desde la época incaica ejércitos por la lucha de la independencia y posteriormente ejércitos republicanos cuando pensemos en nuestro ejército del Perú debemos de pensar siempre en un ejército milenario ese debe ser el mejor título para todos nuestros estamentos y guarniciones militares ejército del Perú ejército milenario segunda conclusión la ingeniería militar contribuyó en el progreso y la defensa de la naciente república a lo largo del siglo XIX la relación entre la ingeniería militar y la ingeniería civil ha sido constante en épocas de paz y guerra hasta las primeras décadas del siglo XX de igual manera de la ingeniería militar se desprende la ingeniería civil y finalmente hemos apreciado que la ingeniería militar se institucionaliza en el ejército después o desde los inicios del siglo XX con eso he concluido y expreso mi agradecimiento por tan gentil atención de todos los ingenieros militares camaradas de armas de las guarniciones de ayer los maestros que nos están escuchando los camaradas que en la actualidad hemos recorrido las diferentes vicisitudes de la carrera y aquellos oficiales jóvenes hombres y mujeres de la ingeniería militar que tienen pues la gran tarea de siempre llevar adelante el pabellón azul turquí en todas las tareas en provecho del desarrollo en provecho de la defensa en provecho de nuestro amado Perú muy amable por su atención he culminado la primera parte y a continuación seguirá el señor general de división Francisco Vargas Vaca muchas gracias mi general continuando con esta magna conferencia tengo el privilegio de presentar ante ustedes al señor general de división Francisco Antonio Vargas Vaca la hoja de vida de nuestro conferencista es bastante extensa tiene cerca de siete páginas por lo que solo mencionaré que ingresó a la escuela militar de chorrillos graduándose como subteniente de ingeniería en 1976 a la edad de 19 años dentro de su brillante carrera militar ha estado cuatro años en las zonas declaradas en estado de emergencia ha ascendido en la primera oportunidad en todos los grados y ha ocupado puestos de gran responsabilidad e importancia en la casa militar del presidente de la república en el ministerio de defensa y en el ejército del Perú ha realizado diversos cursos de posgrado en el Perú y en el extranjero exhibe numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras y pertenece a varias sociedades patrióticas actualmente ostentan los más altos grados militar y académico que se otorgan en el Perú al haber sido ascendido a general de división y haberse graduado de doctor en administración asimismo es primer vicepresidente del centro de estudios histórico militares del Perú presidente de la comisión de estudios estratégicos de la DOGEN y miembro del consejo directivo de la benemérita sociedad de fundadores de la independencia dejo con ustedes al general de división y doctor Francisco Antonio Vargas Baca quien nos presenta la segunda parte de la conferencia titulada historia del arma de ingeniería del ejército del Perú desde 1930 hasta la actualidad le doy pase mi general gracias damas y caballeros ingenieros militares amigos siempre amigos tengo mi cargo la segunda parte de la exposición y me apoyaré en una presentación en powerpoint que la estoy compartiendo en estos momentos ok ¿se ve bien? ¿entré bien? si mi general se entró bien mi general bien continúo entonces en este día en el cual estamos muy cercanos al 24 de abril reciban mi más cordial saludo como soldado de ingeniería de nuestro ejército tengo mi cargo la segunda parte de la conferencia titulada historia del arma de ingeniería del ejército del Perú esta segunda parte comprende el periodo entre 1930 y la actualidad ¿y por qué 1930? porque en ese año ingresaron los primeros ingenieros militares natos de la escuela militar de Chorrillos esta fue la promoción TACNA la historia es la siguiente en 1927 se dispone que a partir del siguiente año 1928 los cadetes de la escuela militar podían elegir el arma de ingeniería antes solamente se elegía las tres armas que consideramos infantería caballería y artillería en 1928 eligieron el arma de ingeniería siete cadetes los cadetes Cabrejo Torrejón Benavente Ponce Kusianovich Salgado y Salcedo Pino estos cadetes se graduaron el primero de febrero de 1930 integrando la promoción TACNA bueno en esos años los ascensos los cambios y las graduaciones eran con fecha primero de febrero no con fecha primero de enero como es actualmente estos siete cadetes se convirtieron en los primeros oficiales de ingeniería formados íntegramente en la escuela militar son ingenieros natos antes de eso hemos tenido oficiales por asimilación por reclasificación y también oficiales de otras armas que cumplían funciones de oficiales de ingeniería de los siete cadetes destacó José del Carmen Cabrejo Mejía quien llegó a ser general de división ministro de fomento y obras públicas cuando era teniente coronel y llegó a ser comandante general de nuestro ejército es el primer oficial de ingeniería nombrado para tan elevado cargo pero también en 1930 el 22 de agosto de ese año el batallón de zapadores número 3 comandado por el entonces teniente coronel de infantería Luis Sánchez Cerro se levantó en armas en Arequipa a los dos días Sánchez Cerro asume la presidencia de la república y es que es así la historia de nuestra arma es vibrante es emocionante y siempre la ingeniería ha estado unida a la historia del Perú cuando cuando cantamos el himno del ejército y decimos que el ejército unido a la historia en gran medida se debe a la actuación de los ingenieros militares siempre unidos a la historia siempre presentes en todos los grandes eventos históricos en nuestro país algunas otras fechas a recordar en el periodo 12 de marzo de 1934 se oficializa el color azul turquí como color distintivo de nuestra ingeniería 20 de abril 1939 se crea la escuela de aplicación del arma de ingeniería así se llamó inicialmente 2 de enero de 1951 se declara patrono de ingeniería al teniente coronel Pedro Ruiz Gallo anteriormente no teníamos patrono 14 de mayo de 1951 se establece el día de la ingeniería anteriormente los ingenieros celebraban el 2 de mayo junto con los oficiales de artillería a partir de 1951 ya tuvimos un día propio el 24 de abril de cada año aunque se sabe que en esos años los antiguos ingenieros militares celebraban el 24 de abril y terminaban el 2 de mayo bueno cosas de la época el 21 de junio de 1983 se crea la fundación ingeniería militar actualmente asociación de ingenieros militares general la ingeniería militar ha sido y nosotros la consideramos el arma de la defensa y el desarrollo nacional y este es el cuadro que simboliza las glorias de nuestra arma les cuento que este cuadro fue inaugurado el 24 de abril de 1991 junto con el calificativo de arma de la defensa y el desarrollo nacional esto es inspiración del coronel Edgardo Julio Alzamora García quien en ese año 1991 era el director de nuestra escuela de ingeniería y recuerdo recuerdo que hubo cierta resistencia a aceptar que nuestra ingeniería militar sea arma de la defensa y el desarrollo nacional y que tuviéramos dos grandes campos de actuación sin embargo el coronel de Zamora logró vencer estas resistencias y se instituyó este calificativo para nuestra arma en el campo de la defensa hemos estado en todas las acciones de armas del periodo hemos estado en el conflicto peruano-colombiano en el conflicto con Ecuador en la corrida del Cóndor y el Cenepa en la operación Chevin de Huanta etcétera hemos estado en todas las acciones de armas inicialmente en la construcción de fortificaciones casamatas puestos de comando puestos de socorro trincheras abrigos campos minados etcétera acá veamos en el conflicto de Cenepa 1995 la construcción de todo un campamento en PB1 para albergar a las tropas combatientes y esto tuvo que hacerse muy rápidamente siempre atento a nuestro lema en la operación Chevin de Huanta también varios oficiales de ingeniería participaron en esta gloriosa operación y en el proceso de contra terrorismo y de pacificación nacional desde 1983 hasta el año 2000 hemos estado en muchísimas actividades de las fuerzas del orden en 1983 cuando se crea o cuando se inician las operaciones a cargo del ejército ya el batallón de ingeniería de construcción número 3 que está en la merced era parte de la segunda división de infantería con sede en Huancayo así se llamaba segunda división actualmente la segunda brigada es decir desde el mismo momento de participación del ejército en el proceso contra terrorista ya habían unidades de ingeniería encuadradas dentro de esta nueva misión que se le da al ejército y desde el comienzo hemos estado en el brae desde antes de que se llamara brae varios de los ríos se apurí más bien inventaron todos recuerdan el batallón de Pichari en cuanto a acciones en el campo del desarrollo nacional también hemos participado en el plan vial nacional en el programa de asentamiento rural en apoyo a la defensa civil desminado en operaciones antárticas de paz y de ayuda humanitaria internacional veamos rápidamente cada una de ellas en cuanto a nuestra participación en el plan vial nacional esto se inicia en 1947 en el cual el ministerio de guerra y el ministerio de fomento y obras públicas aprueban la participación del ejército en este plan todo ello promovido por el ministro de guerra que en ese año era el general de brigada José del Carmen Marín Arista que ya era oficial del arma de ingeniería por reclasificación se reclasificó con el grado de capitán el general Marín con su ingenio y su mente lúcida creó dos batallones de trabajadores el batallón de trabajadores número uno encargado de la carretera Olmos y el batallón de trabajadores número dos encargado de la carretera Juan Nucco Pucapa y le dio los recursos y los medios para iniciar estas grandes obras y así durante muchos años estuvimos participando en el plan vial nacional acá vemos un trabajo de explanación en 1965 en 1979 fíjense en el 79 recién por primera vez nuestra constitución política menciona la participación de las fuerzas armadas en el desarrollo nacional en 1983 se firma el comelio entre el ministerio de guerra y el ministerio de transportes y comunicaciones por el cual crean las jefaturas de carreteras y cada vez mayor cantidad de batallones de ingeniería comenzaron a participar en el plan vial nacional en 1993 nuevamente la constitución ratifica el rol de las fuerzas armadas en el desarrollo nacional y así cada vez mayor cantidad de batallones y unidades reciben proyectos de carreteras y en todo el territorio nacional se podrá encontrar trabajos de construcción rehabilitación de carreteras puentes caminos etcétera que fueron construidos por los ingenieros militares en las más duras condiciones en lugares donde la empresa privada no se atrevía a ir por lo lejano o por cuestiones de seguridad acá vemos una foto de cómo se trasladaban e ingresaban a los campamentos adelantados en 1965 atravesando trochas y haciendo camino al andar en las más duras condiciones de trabajo pero siempre con la alegría de servir al país en la fotografía de la derecha podrán ver el ingreso del primer vehículo motorizado a la localidad de pomacochas y así en muchos lugares donde llegaron los ingenieros militares llegó con ellos la civilización y llegó con ellos la presencia del estado peruano que no tenían ninguna otra oficina entidad del estado en esos lugares tan alejados de nuestro país y tuvimos que sortear una serie de peligros acá vemos el pasaje del río Tabaconas sobre un portalón como una balsa cautiva en 1962 esta es una fotografía del aeródromo de Huepi el cual se inició en 1993 esto está en la frontera con Ecuador y Colombia en la parte más al norte y al este de nuestro territorio y esta fotografía es el aeródromo de Esperanza en la frontera con Brasil todas obras de ingenieros militares posteriormente pasamos a realizar obras de asfaltado en calles de asentamientos humanos y zonas de menores recursos continuamos con la construcción de carreteras aquí una fotografía de un trabajo del batallón de ingeniería número 4 en Madre de Dios en el año 2010 2010 y seguimos trabajando en Abancay en Pisco después del terremoto otra foto de Abancay en el año 2014 otros trabajos en Chincha y en Santo Tomás estos son los puentes modulares acro en muchos lugares hay todavía puentes baile construidos por unidades de ingeniería y más recientemente los puentes acro que son más modernos puentes acro en Manzanilla en Ricardo Palma hacia el 2015 en resumen nuestra arma ha contribuido eficazmente al desarrollo nacional a través del plan vial nacional ha construido más de 5.000 kilómetros de nuevas carreteras mantenido y rehabilitado más de 22.000 kilómetros ha asfaltado vías locales y departamentales construido y mejorado aeródromos aeropuertos e instalado puentes y obras diversas contribuyendo al cumplimiento de la misión constitucional de las fuerzas armadas nuestra ingeniería militar pues ha sido un importante baluarte del progreso de Perú otro gran campo de participación fueron los programas de asentamiento rural en 1946 el ejército inició su participación en actividades de colonización a través de las compañías de colonización estas no prosperaron por falta de recursos y de apoyo multisectorial los únicos que fueron los únicos que asistieron fueron las unidades de ingeniería posteriormente en 1965 se firma un convenio entre los ministerios de guerra y de agricultura para la ejecución de estos proyectos de colonización el primer proyecto fue el de Nueva Nazaret comprendía la construcción de acampamentos militares en Imasita posta médica hospital rural locales escolares mercado hotel parcelación adjudicación de parcelas a los colonos y una granja demostrativa este proyecto permitió el asentamiento inicial de 227 familias con parcelas agrícolas teniendo como base el centro poblado de Imasa actualmente Imasita es un pueblo y muchos lugares donde llegaron los ingenieros militares e instalaron campamentos avanzados o instalaron sus campamentos actualmente son prósperos centros poblados o localidades incluso en Angamos en Angamos ya es un distrito y Angamos es la capital del distrito en la frontera con Brasil otras unidades militares son Omar 3 en Cangallo Omar 4 en Iberia Omar 5 en Obreo Omar 6 en Angamos etc. Nuestra ingeniería militar también ha participado en emergencias en apoyo a la defensa civil desde el terremoto de Huaraz en el año de 1970 los ingenieros militares contribuyeron a la construcción y rehabilitación de caminos canales de regadío remoción de escombros etc. estuvimos en Pisco e Ica en el año 2007 la primera unidad que llegó la primera unidad de las fuerzas armadas que llegó fue el servicio de ingeniería del ejército en el año 2007 después del terremoto realizamos una serie de trabajos y continuaron por varios años y en todas las versiones de los fenómenos del niño de los años 83 98 2016 en todas las versiones del fenómeno del niño estuvieron participando unidades de ingeniería militar en el año 2017 también estuvimos mitigando las consecuencias de este fenómeno y luego continuamos en Ayacucho en 2011 en la Merced en 2012 en Chosica y en toda la carretera central en 2016 el trabajo de ingeniería militar siempre se ha realizado en las más difíciles condiciones y también en las condiciones más peligrosas acá tenemos muy rápidamente muy sucintamente lo que hicimos en cuanto a operaciones de desminado en 1998 se firma el acuerdo de Brasilia este acuerdo cierra el conflicto entre Perú y Ecuador por este acuerdo se encargó al Perú realizar el desminado de combate para la colocación de hitos en la línea de frontera el desminado de combate de la carrozable que une la línea de frontera al kilómetro cuadrado y el desminado humanitario de toda la frontera en nuestro sector solamente hablaré del desminado de combate asociado a la colocación de hitos al ejército de Perú se le asignó 16 hitos de los 31 hitos de la zona entonces imagínense que reciban la tarea de colocar un hito en medio de toda una zona donde existen minas metálicas y plásticas sin mayores registros porque la lluvia en muchos casos movía trasladaba las minas plásticas pequeñas antipersonal las trasladaba hacia otros lugares y muchas se colocaron sin ningún registro las tropas que se retiraron regaron las minas y no no hicieron los registros correspondientes por ello hubo que inventar una técnica propia técnica que combinaba el método con explosivos el método de detección con detectores eléctricos de minas y el sondero a mano además de sembrar a los desminadores con helicópteros más o menos el procedimiento fue así primero se transportaba la carga sobre planchas de acero y se colocaba en el centro del campo minado en la zona donde se suponía que iba a instalarse el hito si caía la carga sobre una mina bueno la plancha de acero la la protegía posteriormente se transportaba se sembraba a tres desminadores en helicóptero y se colocaban encima de la carga que estaba protegida por la plancha de acero estos desminadores desplegaban unas escaleras hacia los lados dependiendo del terreno podían alcanzar hasta 20 25 metros apoyados sobre las escaleras colocaban la cadena explosiva para remover las minas que estuvieran cercanas luego viene lo más interesante se daban la carga y prendían la mecha lenta y eran extraídos por un helicóptero hasta la detonación de todas las cadenas explosivas en la zona luego se volvían a sembrar los desminadores siempre desde helicópteros y siempre sobre las planchas de acero estos desminadores procedían a la detección de minas que hubieran quedado con detector y sondeo a mano el procedimiento que conocemos conocemos todos y así se iba despejando y destruyendo las minas en un área de 100 metros cuadrados 100 metros cuadrados es casi una manzana luego llegaban los geodestas para ubicar el punto exacto donde debería de monumentarse el hito se construía el hito y así teníamos cumplida la misión en esa zona bueno así fueron 16 hitos que tuvimos que colocar realmente fue una gran tarea del batallón que se encargó de eso y felicitaciones al general de brigada Aldo Clavo Peralta que comandó ese batallón y que nos hizo sentir orgullosos a todos los ingenieros militares en cuanto a las operaciones antárticas también participamos desde el primer momento en 1987 la política nacional antártica buscaba afirmar la presencia del Perú en el continente blanco para ser miembro pleno del tratado antártico teníamos que construir una base en la antártica se hicieron los reconocimientos en UNTAR 1 y en 1988 se autorizó la construcción de la estación científica antártica Machu Picchu el trabajo fue febril muy rápido y se diseñó y construyó instalaciones modulares en Indumil para luego ser transportadas y armadas en la antártica en la segunda expedición en la Antar 2 se construyó la primera etapa de la estación científica Machu Picchu y el Instituto Geográfico Nacional realizó el primer levantamiento de la zona todo ello desde el 9 de enero hasta el 2 de marzo de 1916 1989 en 1989 ese año se culminó entonces la construcción de la primera fase de la estación Machu Picchu el jefe de ese trabajo fue el teniente coronel de ingeniería José María Herrera Rosas también un gran oficial de ingeniería que nos hizo sentir orgullosos en ese en ese año y hasta fue mayor la ingeniería Rolando y Ariuamán Aguilar y fueron apoyados por ingenieros oficiales y técnicos de Indumir la antigua industria militares de Perú Antártica la Antártica ahora es el continente del futuro y debido a ese trabajo de los ingenieros militares nuestro país fue reconocido como miembro consultivo del tratado Atlántico y desde ahí en las 27 expediciones a la Antártica siempre han participado personal de ingeniería para ampliar las instalaciones y realizar el mantenimiento correspondiente siempre estuvimos en todas las expediciones Antártica la Estación Científica Machu Picchu es la presencia del Perú en la Antártida y es la materialización inquebrantable de los intereses de nuestra patria en el continente blanco la ingeniería militar contribuyó en gran medida a este logro de nuestro país otro campo de actuación fueron las operaciones de paz en el año 2015 se aprueba la participación del Perú en la misión llamada MINUSCA en la República Centroafricana se creó la compañía de ingeniería Perú se creó se equipó se preparó instruyó capacitó a los oficiales el primer comandante de la compañía de ingeniería Perú fue el coronel de ingeniería Antonio Córdoba Espinosa esta compañía tuvo 205 integrantes de las tres fuerzas armadas y desplegó 93 equipos mecánicos y vehículos que fueron transportados desde el Perú hasta la República Centroafricana llegaron se instalaron construyendo sus campamentos y procedieron a su trabajo de rehabilitación construcción mantenimiento de pistas no asfaltadas construcción y mantenimiento de helipuertos también se les encargó la protección a la población civil debido a la experiencia que tenían estos oficiales en el proceso de pacificación nacional y muchas veces miembros de la compañía de ingeniería Perú fueron encargados de apoyar la desmovilización repatriación y reintegración tras los enfrentamientos entre los grupos armados en ese lejano país la compañía de ingeniería Perú también es un motivo de orgullo para los ingenieros militares y es la presencia de nuestra arma en África un continente alejado de nuestro territorio la ingeniería militar también ha participado en operaciones de ayuda humanitaria internacional recordemos que en el año 2016 hubo un gran terremoto en Ecuador que asoló la ciudad de Manta en la provincia de Manabi Ecuador el gobierno de ese año dispuso el apoyo de la ingeniería militar de nuestro ejército se embarcó el equipo mecánico en el BAP Callao de nuestra marina de guerra hubo una travesía por mar un desembarco un traslado hacia la zona de Manabi y la ingeniería militar realizó los trabajos de remoción de escombros de espeje de vigas y habilitación de plataformas al término del trabajo tuvimos una plataforma totalmente preparada y instalaciones para albergar a los damnificados de ese terremoto esto fue muy comentado en Ecuador y nuestros ingenieros militares recibieron el agradecimiento del mismo presidente de la república de Ecuador el señor Rafael Correa por la ayuda humanitaria recibida también existen instituciones que consideramos vinculadas a la ingeniería militar la aviación militar nuestra aviación militar nació de la ingeniería el arma de comunicaciones el instituto geográfico nacional y otras unidades y organizaciones veamos en 1878 el teniente coronel pero rey gallo publica su libro estudios generales sobre la navegación aérea pero rey gallo es un precursor de la aviación mundial en 1913 en la reorganización del estado mayor general del ejército la tercera sección que se formó en base a la dirección de ingeniería asume la responsabilidad de los asuntos relacionados con la aviación militar la naciente aviación militar hasta 1918 la aviación militar funcionaba como un apéndice dentro del servicio de ingeniería y el año siguiente en 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 1919 mediante decreto supremo se crea el servicio de aviación militar como una sección dependiente del servicio de ingeniería es decir nuestra ingeniería ha sido la cuna de la aviación militar del Perú que luego de varios años se convirtió en cuerpo aeronáutico del Perú y que actualmente es nuestra fuerza aérea del Perú también del arma de comunicaciones nació la ingeniería militar recordemos que en los primeros años del siglo 20 no existía el arma de transmisiones los asuntos relacionados con el servicio de transmisiones el enlace entre las unidades el agastecimiento y mantenimiento de material y equipo lo realizaban los ingenieros militares en 1928 se crea la primera compañía de transmisiones en Ancón el personal que la integró fue íntegramente del arma de ingeniería el primer comandante de compañía de esta primera compañía de transmisiones fue el capitán de ingeniería José del Carmen Marín Ariston en 1959 se crea el arma de transmisiones y la ingeniería le entrega todas estas funciones al arma de transmisiones la cual derivó en la actual arma de comunicaciones arma importante arma hermana de nuestro ejército que nació de las filas de la ingeniería militar otra institución vinculada es el Instituto Geográfico Nacional en la reestructuración del Estado Mayor General del Ejército en 1904 los aspectos referentes a topografía y cartografía fueron asumidos por la cuarta sección denominada Servicio Geográfico y Topográfico este fue el embrión del Servicio Geográfico del Ejército que luego se llamaría Instituto Geográfico Militar y actualmente es el Instituto Geográfico Nacional la historia de este Instituto Geográfico Nacional puede ser motivo de una conferencia de por lo menos un par de horas y sin embargo la resumo en una diapositiva otra organización que nació de ingeniería militar fue el FOBIME Fondo de Vivienda Militar del Ejército que tiene como finalidad dar solución al problema de vivienda propia del personal militar todos los jefes del FOBIME han sido oficiales de nuestra ingeniería y así podemos recordar con la técnica el Instituto Superior del Ejército y otras instituciones vinculadas a la ingeniería militar y actualmente debo decirles que estoy estudiando estoy investigando sobre los inicios del INDESI Instituto Nacional de Defensa Civil que también sus primeros directores fueron oficiales de ingeniería es decir nuestra arma fue la cuna de muchas organizaciones la cuna de la actual Fuerza Aérea del Perú del arma de comunicaciones del FOBIME del Instituto Geográfico Nacional y de varias otras organizaciones más entonces como no aceptar que la ingeniería militar es el arma de la defensa y el desarrollo nacional sus unidades están organizadas para enfrentar los trabajos en ambas funciones y así tenemos unidades de ingeniería de combate cantidad de ingeniería de combate motorizado blindado y de selva acá podrán observar a la corporación de oficiales del batallón de zapadores número 3 el mismo que se levantó con el comandante Sánchez Cerro pueden ver el quepi tipo francés que utilizaban y los galones en la manga o en los hombros acá tenemos una fotografía de oficiales del batallón de ingeniería número 2 fotografía de 1953 los oficiales están con uniforme de verano el cual tenía un cinto y una hebilla en la polaca acá vemos una fotografía de oficiales del batallón de ingeniería número 1 en 1953 podrán notarse el casco muy parecido al casco que utilizaban los japoneses y las polainas que recién aparecían para reemplazar a las antiguas bandas que se utilizaban y esta fotografía es de 1992 del personal del batallón de ingeniería de combate número 5 sobre la carretera Tingo María y Pucarta con las prendas de vestir que se utilizaban en esa época y en esas situaciones dentro de las zonas de emergencia también tenemos unidades de ingeniería de construcción batallones compañías y agrupamientos en esta fotografía podrán ver la construcción de un puente sobre la carretera Olmos Río Marañón con las técnicas utilizadas en 1965 esta es la corporación de oficiales del batallón de ingeniería hoy en Taitamo número 3 en 1991 y detrás observarán el mural que recuerda el enfrentamiento en Chaparral de 1989 en el cual participó personal de este glorioso batallón esta fotografía corresponde al trabajo de la construcción número 4 en Madre de Dios y así podríamos seguir hasta el infinito mostrando fotografías de estas unidades de construcción también tenemos unidades de ingeniería especiales y de servicios como el batallón de ingeniería de abastecimiento del 511 batallón de asuntos civiles la escuela de anfibios las compañías de ingeniería anfibia compañías de desminado compañías de fuerzas especiales la compañía de ingeniería de operaciones antárticas compañía de ingeniería de servicios de puentes de asuntos civiles y la compañía de ingeniería de instrucción veamos algunas imágenes esta es una práctica de alumnos de la escuela de anfibios del ejército entrando al agua en el muelle de pescadores imágenes del entrenamiento de las compañías de ingeniería anfibia imágenes de compañías de las compañías de desminado trabajos de las compañías de puentes el personal de la compañía de operaciones antárticas tomaron esta simpática foto en el continente blanco en el año 2015 y personal de oficiales de la compañía de ingeniería de instrucción antes de la ceremonia ante el monumento al soldado desconocido de moro solar en 1981 fíjense el uniforme especial que utilizaban la única unidad del ejército autorizada para utilizar este uniforme también tenemos unidades de ingeniería de asentamiento rural de la número 1 a la número 7 como lomar 3 en cantagallo lomar 6 en esperanza tuvimos una gran unidad la vigésima segunda brigada de ingeniería actualmente agrupamiento de ingeniería la cual tiene la sede de su puesto de comando en la ciudad de la merced esta es una fotografía del servicio de ingeniería del ejército en el año 2015 después de que se construyó el tercer piso y también recordemos el comando de apoyo al desarrollo nacional quien reunió a varios batallones de ingeniería para realizar trabajos en todo el territorio del Perú realizando un gran trabajo de construcción de puentes acro en muchísimas en muchísimas regiones del país así como podrán notar todas estas unidades y todos estos trabajos ratifican que somos el arma de la defensa y el desarrollo nacional y en esta en este mural encontramos a nuestro patrono el teniente coronel Pedro Ruiz Gallo quien nació en 1831 ingresa al ejército en 1854 y en 1872 es ascendido a teniente coronel pero Ruiz Gallo falleció el 24 de abril de 1880 a colocar la carga en un torpedo que estaba preparando para defender nuestro país de la agresión chilena en la guerra en la guerra de Chile contra Perú la mal llamada guerra del pacífico Pedro Ruiz Gallo nuestro patrono fue inventor explorador matemático médico músico precursor de la aviación y un héroe nacional acá acá podemos observar la fotografía ubicada por el general de brigada Juan Urbano Revilla en la biblioteca nacional esta fotografía fue retocada en el instituto geográfico nacional en el año 2017 posteriormente fue llevada a un estudio para que le coloque colores se vea más moderna y se terminó de retocarla colocándole un fondo más adecuado y así tenemos la fotografía la imagen real de nuestro patrono pero tanto trabajo tanto esfuerzo tanto sacrificio también nos ha costado valiosas vidas y tenemos una cantidad de fallecidos en acciones de armas comenzando por el sargento segundo Fernando Lórez Tenazó en el conflicto Perú-Colombia el subteniente Pedro Chamuchumbi en el conflicto Perú-Ecuador el capitán Juan David Luis Salazar este fue el primer oficial asesinado por Sendero Luminoso en la agresión de estos delincuentes terroristas fallecidos al Estado Perón y así continúa la lista de fallecidos en acciones de armas y también tuvimos fallecidos en actos de servicio el teniente coronel Francisco Mendrado el mayor Perino Puicón el mayor Velarde Oblitas y la lista continúa En la fila de nuestra alma también tenemos una serie de deportistas sobresalientes acá solamente coloco los deportistas de nivel internacional que participaron en competencias internacionales destaco al general Chupitazzi Calderón el general Fernández Andrade General Bacet Orna al gran Torcuato Vela Ojeda a nuestro compañero Guillermo del Castillo Huitemuri y al gran nadador Willy Segarra Padalit entre todos ellos recuerdo al cadete de ingeniería José Siguas Montoya quien junto con otros tres peruanos participaron en los sextos Juegos Panamericanos de Cali en 1971 ganando la aposta 4x400 estableciendo un nuevo récord nacional récord nacional que hasta la fecha no ha sido superado han pasado casi 50 años y no se ha podido superar el récord de esta aposta 4x400 y por supuesto también hemos tenido oficiales de figuración destacada presidente de la república general Morales Bermúdez congresistas ministros prefectos presidentes y jefes del comando conjunto varios comandantes generales del ejército presidentes de instituciones públicas y privadas presidentes de asociaciones patrióticas inventores catedráticos y escritores y una innumerable cantidad de oficiales que destacaron en forma prominente en alguna actividad de nuestro país todo esto nos hace sentir sumamente orgullosos de pertenecer a la extraordinaria arma de la defensa y el desarrollo nacional y este 24 de abril sintámonos alegres sintámonos fortalecidos sintámonos orgullosos de pertenecer al arma de ingeniería arma que nos ha legado una historia extraordinaria arma de la cual hemos heredado cantidad infinita de trabajos de esfuerzos de sacrificio para bien de nuestro país sintámonos orgullosos todos de pertenecer a la arma de este 24 de abril sería una fecha propicia para renovar nuestro compromiso de ser cada día mejores personas mejores ingenieros y mejores militares les agradezco mucho por la atención y la paciencia les agradezco por escuchar esta segunda parte de la exposición son ustedes muy amables y reciban un gran saludo por el nuevo aniversario de nuestra arma de ingeniería arma de la defensa y el desarrollo nacional muchas gracias muchas gracias mi general con el permiso de mis señores generales llegando al pináculo de este magno evento académico histórico cultural tengo el privilegio de dar pase a nuestro señor general de división César Augusto Briceño Valdivia comandante general del comando logístico del ejército y oficial más antiguo del arma de ingeniería para sus palabras de agradecimiento señor general de división Francisco Vargas Vaca señor general de brigada Juan Urbano Revilla a nombre de todos los integrantes de nuestra gloriosa arma de ingeniería quería hacerles llegar nuestro agradecimiento por esta excelente conferencia magistral titulada historia del arma de ingeniería del ejército del Perú que se ha llevado a cabo con motivo de conmemorarse un aniversario más de nuestra querida arma como bien ustedes lo han dicho mi general la ingeniería militar es tan antigua como la guerra y tan antigua como nuestra historia y eso lo hemos podido ver a lo largo de esta magnífica conferencia y tenemos como ejemplo nuestro Capacñán que es la vía la red vial del Tahuantinsuyo por donde se desplazaban todos los todos los incas y nosotros somos herederos de esa capacidad que tenía nuestro imperio incaico que lo hemos venido desarrollando a lo largo de la historia es importante esta conferencia porque para que nosotros podamos querer y sentir una identidad con nuestra arma debemos conocer nuestra historia y gracias a esta excelente conferencia hemos podido percatarnos y conocer la gran y la múltiple cantidad de actividades que ha desarrollado nuestra ingeniería militar a lo largo de nuestra historia hemos podido ver que la ingeniería militar es el único arma del ejército del Perú que se encuentra presente en todos los roles estratégicos que cumple nuestra institución estos roles son como bien lo sabemos garantizar la independencia soberanía e integridad territorial hemos visto claramente como nuestra ingeniería militar ha participado en todos los conflictos externos que ha tenido nuestro país igual el otro rol que tenemos es participar en el orden interno bien lo dijo nuestro general Vargas el primer oficial que fue víctima del terrorismo fue el capitán David Luiz la primera víctima del terrorismo y eso demuestra como la ingeniería y nuestros oficiales de ingeniería estuvieron presentes en primera fila en este conflicto interno participamos constantemente en el sistema nacional de gestión de riesgo y desastre lo hemos visto en el terremoto del 70 y antes también en cada uno de los conflictos y posteriormente en cada uno de los desastres perdón naturales que se han desarrollado está la ingeniería presente participamos en la política exterior actualmente tenemos la compañía de ingeniería Perú en Centro África desarrollando trabajo de ingeniería y al mando de un oficial de ingeniería y también tenemos la compañía de Antártida que constantemente está presente en la Antártida somos la presencia del Perú en ese sector del mundo y finalmente algo que lo hemos venido haciendo a través de toda la historia es participar en el desarrollo nacional por eso mi general mi general Vargas mi gerudo urbano nuevamente a nombre de todos los integrantes del arma de ingeniería quisiéramos agradecerles por esta excelente conferencia que lo único que hace es mantener vivo ese cariño por nuestra arma mantener vivo esas ganas de seguir trabajando por nuestra arma por nuestra institución y siempre siguiendo el ejemplo de ustedes nuestros maestros nuestros instructores soy testigo presencial de la calidad oficial que tienen ustedes mi general y es admirable como a pesar de que de que se encuentran en una situación distinta de nosotros siguen manteniendo activo ese amor por el arma y siguen trabajando para para motivar e incentivar a nosotros las generaciones más jóvenes este que sigamos trabajando y luchando para que nuestro arma siga siendo preponderante en nuestra historia muchas gracias mi general Vargas muchas gracias a mi general urbano y siempre estaremos a disposición de ustedes de esta manera damos por concluido una de las actividades en conmemoración al centésimo cuadragésimo primer aniversario de la inmolación del teniente coronel Pedro Ruiz Gallo esperando haber cumplido las expectativas de cada uno de ustedes es así que la escuela de ingeniería del ejército agradece su gentil asistencia que tengan ustedes muy buenas noches saludo mija 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 gracias mija gracias 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 Gracias, gracias.